Supervivientes. El reality de Telecinco sigue su curso y en el último programa los concursantes que todavía permanecen en el archipiélago de Honduras se han tenido que enfrentar a un curioso y a la vez divertido juego de recompensa que la organización ha llamado delicioso o asqueroso. El reto para los supervivientes no era otro que escoger una única tapa de un gran banquete que los organizadores habían preparado. Pero el banquete en cuestión tenía cierta trampa, ya que no era todo tan suculento como lo que aparentaba a la vista. Una de las más perjudicas fue Anabel Pantoja quien tuvo que comerse una desagradable empanada de grillos. Comer sí, pero, y es que la elección de la tapa en cuestión podía tener su aquel ya que no todos los ingredientes del plato estaban a la vista y evidentemente los organizadores no habían hecho una descripción de lo que se presentaba en la mesa. Además de la elección de la comida, dicho alimento contenía una recompensa o una penitencia que recibiría el concursante una vez diese el primer bocado a su elección. Marta Peñate fue la primera en dar el bocado inicial y ella pudo disfrutar de un gran pastel de chocolate. Eligió a su compañera Mariana para disfrutar de la recompensa que iba pareja a su plato, que no era otra que 60 segundos para comer, sin manos, una gigantesca tarta. La presentadora de la cadena desde Honduras, Lara Álvarez, ha sido muy clara al ver cómo comía la canaria. Esto es lo que se llama comer con los ojos. Mariana, en su elección, se comió una croqueta y entregó su recompensa a Ana Luque cuya decisión no fue otra que elegir a Desi que le tocó el poder robar una tapa al final juego. Sin embargo, su elección no fue del todo acertada ya que su croqueta tenía más ajo de lo esperado. Para su recompensa eligió a la sobrina de Isabel Pantoja que le tocó como penitencia convertirse en asistente de pesca. Anabel y la empanadilla de grillos La elección de Anabel Pantoja no ha sido del todo acertada ya que se decantó por una empanadilla, muy pintona pero que estaba rellena de grillos. Cuando dio el primer bocado y descubrió lo que contenía en su interior la colaboradora de Sálvame puso el grito en el cielo. Eso no vale tío, ha gritado muerta del asco. Anabel eligió a Anu Arbeno para su penitencia que no fue otra que convertirse en el jardinero fiel, tendrá que rastrillar toda la isla y limpiar todas las hojas que caen de los árboles. Julen fue el siguiente en participar y el juego le deparó la sorpresa de tener que comerse las tapas que no se coman sus compañeros al final del juego. El deportista eligió a la expareja de Miguel Bosé, Nacho Palau, cuya penitencia fue la de ser el último en dormirse y tendrá que despertarse cada vez que uno de sus compañeros lo haga. Por último, Tania ha obtenido unas gafas de bucear y un tubo que le ayudarán a realizar las labores de pesca. Mientras que Marta y Juan Muñoz terminaron el día enfrentados debido a que el cómico quiso que Marta cumpliese una penitencia que terminó convirtiéndose en recompensa, ambos pasaron una noche en el paraíso. Los otros tres participantes de Supervivientes quedaron con las siguientes recompensas penitencias. Ignacio de Borbón no podrá comer con las manos. Marta Peñate será la cocinera y Kiko Matamoros, como rey de la selva que es, tendrá que llevar puesta una máscara de león. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.